Hola, cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Hoy tengo que deciros que me ha devuelto la esperanza, me ha devuelto la ilusión, me ha devuelto la vida ver el tráiler que acabo de ver hace unos minutos y he dicho, tengo que hacer vídeo de esto, tengo que comentar esto en el canal porque no sé si mis seguidores lo conocen o si la gente lo conoce, pero la gente debe conocer esto. Todos conocemos el mítico Dinosaur Planet de Star Wars Adventures, que es un juego, es el último juego de reír para una consola de sobremesa de Nintendo. Bien, hace un año, un año y medio aproximadamente, un año creo, un año. Bueno, ya sabéis que el juego, el Star Wars Adventures empezó a desarrollarse en Nintendo 64 con el nombre de Dinosaur Planet. Bien, en la mudanza se perdieron, en la mudanza de RAID, ya sabéis que RAID la compró Microsoft y en esa mudanza, pues bueno, pues se perdieron muchas cosas y entre ellas, la última beta de ese juego que se le presentó a Nintendo, ¿vale? Porque en Miyamoto, para aquellos que no lo sepan, Miyamoto, cuando Microsoft compró RAID, Miyamoto sugirió que como el protagonista de Dinosaur Planet se parecía muchísimo, se parecía muchísimo, pero muchísimo a Fox, que por qué no, pues el personaje protagonista podría ser Fox y podría pasar a ser un juego de la saga Star Fox, ¿vale? Y así no perder ese título que tanto había trabajado Rare, que se habían inspirado muchísimo en la saga The Legend of Zelda y que era el Zelda de Rare, por así decirlo. Miyamoto le vio mucho potencial a ese juego, le sugirió eso a Rare, Rare aceptó, le presentaron el prototipo y luego pasaron a ese juego in-cube, que es lo que conocemos, pero la mudanza, se perdió esa beta, ese prototipo de Dinosaur Planet, ¿vale? Y esa beta y ese prototipo, bueno, pues llegaron a manos de una persona que lo puso en Ebay, lo compró otra persona y lo puso a manos de todo el mundo. Bien, pues gracias a eso, los fans, la gente increíble que hace modding, ha conseguido hacer cosas como las que hemos visto, Super Mario 64 Multiplayer, por ejemplo, Kurko, consiguió mezclar Banjo-Kazooie con Zelda, han hecho grandísimas cosas en el mundo del modding y lo más importante es que todo eso lo puede ejecutar una Nintendo 64 original, que es algo que te vuela absolutamente a la cabeza. Entonces, como consiguieron esa beta, hay una persona, un canal que se llama Cell, que ha hecho un juego que se llama Star Force Conquest, que es como si fuera Star Force Adventure 2, pero en Nintendo 64 no. Es algo que te puede volar la cabeza, es algo que te va a volar la cabeza. Entonces, he visto ese vídeo, me ha volado la cabeza y he dicho, Dios, yo tengo que traer esa mierda aquí, yo necesito traer esa mierda aquí. Así que chicos, vamos a disfrutar de este maravilloso tráiler de un minuto. No sé cuándo lo va a lanzar, cuándo tiene pensado lanzarlo. Creo que en 2022. Si tenéis alguna duda o queréis apoyar a este proyecto, tiene Patreon. Pero fijaos qué maravilla, es como si mezclaramos Star Fox con Zelda, ¿no? Es brutal. Es brutal y todo eso ha sido gracias a esa beta de Dinosaur Planet, ¿no? Es brutalísimo, es una nueva aventura. Fox se pierde y aterriza en un planeta. Y yo creo que puede ser una aventura increíble. Estamos viendo que la jugabilidad es de Alien of Zelda y tenemos el Agüen Destruido. Que la jugabilidad es de Alien of Zelda, que hay elementos que valen un montón, tío. De esa mezcla de elementos de Zelda con otras sagas. Ya le quedó muy bien a Curco con ese Banjo y Kazooie. E incluso en la saga Zelda con Link's Awakening, ¿no? Mezclar elementos de otros juegos de las sagas de Nintendo. Ese Popurri y Rado pueden hacer un juego bastante increíble. Y os lo digo de verdad, esto me ha dejado sin palabras. No sé qué estáis pensando vosotros ahora mismo, pero es que a mí esto me ha dejado absolutamente sin palabras. Sin palabras. Star Fox Conquest. O sea, me ha volado la cabeza que la gente siga haciendo estas cosas para Nintendo 64. Va a salir en 2022, ¿vale? Aquí, bueno, pues tenéis el canal por si le queréis seguir. Yo me he suscrito inmediatamente. Y por supuesto, si queréis apoyarlo en Patreon o estar al día de sus últimos proyectos. Pues bueno, pues ahí tenéis Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, a mí, yo os tengo que decir que me ha flipado, ¿no? Siempre me flipa que esta gente haga estas cosas. A mí me parece una auténtica pasada y que luego lo pueda ejecutar la Nintendo 64 original y que yo lo enchufe. Que yo me haga un cartucho de eso. Lo ponga en mi 64 como si fuera un juego original. Y que automáticamente, ¡pah! Mi cerebro vuelva a esos años 90. Fueron tan felices para mí que disfruté tanto mi Nintendo 64. Todas esas tardes merendando bocatas de salchichón, de chorizo colorado, de nocilla, jugando Banjo-Kazoo, jugando Kain of Time. Son recuerdos mitiquísimos que pertenecen a mi historia. Así que yo le doy a la gente las gracias por hacer esto. O sea, es absolutamente bestial. Es absolutamente increíble. De verdad, me he quedado sin palabras al ver esto. Yo espero que lo haga pronto y que lo pueda ejecutar en la Nintendo 64. Y nada más, chicos. Este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Un fuerte abrazo y nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Directo lo que haga falta. Nos vemos, cucos. Adiós. ¡Gracias!